Terminar su carrera universitaria y sacar adelante a su familia es el sueño de Giovanna Quispe, quien ingresó en el 2015 a la carrera de gestión en la UNSA, pero los problemas familiares y la pandemia truncaron sus metas. Esta joven madre de dos niños, uno de tres años y una pequeña de seis meses, tuvo que dejar la universidad en el 2019. La llegada de la pandemia agravó su situación, no podía trabajar. En medio de la pobreza y desolación fue víctima del robo de sus pertenencias en una humilde vivienda que cuida en el alejado asentamiento en Bajada de Japón en Caima. Sin embargo, sus deseos de superación para sacar adelante a sus dos pequeños fue escuchado por el rector de la UNSA. Una vez más, ratificar Quimotea. Primero, decirte que la universidad está abierta para todos los miembros de la comunidad académica. Existe integrada por los estudiantes y graduados y tú como alumna ingresaste en 2015 por motivos que nos has comentado. Has tenido que dejar tu último semestre que te faltaba para terminar la carrera. Hemos tomado debida nota, entonces nosotros estamos disponiendo en el marco de la normatividad vigente que puedas tener acceso también a la conectividad al equipo y ser beneficiada del comedor universitario y te vamos a apoyar para que ir a las orientaciones del caso para que puedas terminar tu carrera como corresponde. Giovanna este año regresará a la UNSA con la única meta de terminar sus estudios y sacar adelante a sus dos hijos para que en un futuro también sean agustinos. El apoyo de sus vecinas a través de un comedor popular le permite tener alimentos diarios para ella y sus pequeños. El doctor Roel Sánchez Sánchez atendió a Giovanna en la sede del rectorado y al conocer su historia hizo las gestiones para que ella vuelva a las aulas agustinas y termine su carrera. Me pongo contento porque he visto los buenos corazones que tiene la gente, más que todo nuestro señor Dios y también que ha tocado el corazón del señor rector que me está dando otra oportunidad para poder culminar mis estudios. Giovanna es el ejemplo que pese a las adversidades siempre hay una luz de esperanza. Fuerza Giovanna, la UNSA te recibe con los brazos abiertos.